Vamos a empezar a bailar Y este es el estilo y el sabor Vamos a empezar a bailar El líder de todas las máquinas Tiene agua de pésil Enquendero en info Estamos en la casa barroquí Famoso en el barrio Don't die al power Cana Saca Sí Oye cuando grita Crazy Boy Está en la noche barra de las 18 Toda la raza loca Vení Y se me duro de mi pecador Y se me glipite Cicatrices de Cavo Un huérfano Huyento Túnel Y mi Solo Y se saborá y dispervió de mágico Saca peso de sabor El líder de todas las máquinas Ya lo dijo el bailador Lo confirmó Vicente Y yo no lo llevo en sí Y se roya el paya el angelito y el famoso pedito Mi amor El líder de todas las máquinas Llegaron los traviesos Hueso Gris El famoso Mare Este de Santa Llegaron los traviesos Tu nombre Este de tu padre duque Hiper Todos los pitupotes Se vuelvan de sabores Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Niños malos que tangos Y 100 powertruques y jester piste Y el chabulito Otra más de Luis Villarreal El infamoso Joshi Como las tecas de la mujer Y todos los Dormidas del barrio Ya llegó la realización que nunca se arrodilla Llegó a los indestructibles del sabor Y según el rival de Sofía y Jory Río Y según el rival de Sofía y Jory Ramiro Que actúan Y echando gales Y la Y salpita y risalda la muñequita y el gaspe Una lluvia de fantasmas Y ya empezó a notar Lo que decía Oye cuando rita De frotero, frotero Ya llegó toda la bandera Y se ha hecho el arcángel Y todos los niños Monos, 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 monos Janquita de SAM pajamas Y se va a acercarse el Cesarín Y se esparguilló en el taller Y se esgrusito Y se escibe y el famoso Y se escibe y el famoso Y se escibe Y se escibe Y se escibe Y se escibe Y que suene perro Llegaron los chacales ese Tu nombre Y se escibe y el famoso Y se escibe y el famoso Y el famoso Chacalotes locos ese Vamos a bailar Otra más de Luis Villarreal Y que suene la batracas Hasta Chalpa que ve Tro, 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 tro Traviesante Me estoy portando mal No debo Oye cuando Riker es lo fuerte Toda la vida lo juntas Hasta la muerte Por el City Y el famoso Y se eh Y me estoy portando un po' Soy joven return Y eres el famoso Power Poco macho Y ese huerba no desvino y desambulado Y ese muñeco de Berjim y Jordi Dunio Mágico Y el famoso Chobi Todo el barro de la 22 Niños más los aguas de pez